Después de la difícil situación en la que se encontraban viviendo alguna familia deportada de Venezuela quienes convivían en condiciones cifra humanas, llegó la felicidad y la tranquilidad a sus cambuches ubicados en las afueras del centro de migración en el barrio pescadero de Cúcuta. Pues triste porque aquí vivíamos como indigentes, todos los mendigamos, todos teníamos que pedir para comer, pedir para una toalla, pedir para un champú, pedir para todo, porque no llegaba, así llegaba comida, pero en verdad si han necesitado un muestre pues tenía que ir a pedir para comprárselo, necesitaba un champú, por lo menos hay una epidemia de piojos que los piojos no los tienen a nosotros, más bien ya los piojos son horribles, hay las niñas con infecciones, con fiebre, con todo y quería pues bueno que se encuentre los niños, está hablando de que el capitán de la policía de menores que por favor no los abandonen, que hagan lo posible por sacar a esta familia rápido, por lo menos ellos quieren lo mismo que yo trabajo y viviendo, es lo mismo que ellos están pidiendo. La secretaria de Quia y Género de Norte de Santander, en cabeza de María Eugenia Riascos, con el apoyo de la gestora social Cecilia Soler de Villamizar, contribuyeron con la satisfacción de cuatro familias, brindándoles la oportunidad de ubicarlos en un hogar provisional en la ciudad de La Juana Talaya, con el fin de alejarlo de la inseguridad y las malas condiciones en las que se encontraban. Es grave en la situación como ellos están viviendo y aquí el problema más grave son los niños y las niñas, como ven hay niños de un año, hay niños de meses, acá hay cerca de 40 niños que no están estudiando y que están viviendo en estas condiciones, entonces ahí estamos para apoyar a estas familias. Bueno, vamos a seguir trabajando el tema para las otras familias, a ver si podemos lograr conseguir el apoyo, el apoyo de familias, el apoyo de la empresa privada y esperar, esperar a ver cómo podemos dar un apoyo y un respaldo continuo a estas familias. A la espera quedaron ocho familias que ansían las ayudas de las autoridades departamentales para una pronta reubicación en lugares con características favorables para niños y adultos, como también el traslado a su ciudad de origen. ¡Gracias!